Bienvenidos nuevamente a un nuevo devlog, publicado el día de ayer como lo esperado, en el que veremos lo que han estado trabajando los desarrolladores este último mes. Viendo lo que se aproxima en el juego dentro de las próximas semanas que es muy prometedor. Sin más que comentar comencemos directamente con Felipe, que ha estado mencionando lo que se había dicho con respecto a los cambios y rework de las dietas y comidas, que básicamente ahora los nutrientes no tendrán un porcentaje que se debe llegar para desbloquear los beneficios de la dieta, ahora estos beneficios serán en base a la escala de cantidad de nutrientes que poseas en cada momento, siendo mucho más dinámico y resolverá el problema de que te llenes el estómago antes de poder obtener todas las dietas. También menciona que los servidores comunitarios podrán personalizar este aspecto, por lo que eso también suena muy interesante. También menciona que habrá una nueva mecánica, en este caso los gastrolitos, que son unas piedras que vaciarán el contenido de tu estómago, sin afectar a tus nutrientes. No se mencionó cómo vamos a encontrarlas, pero parece que será algo que tampoco debería de tardar mucho en poder implementarse. Por último Felipe comentó algunos cambios en las mutaciones que han sido equilibradas o completamente alteradas, sin mencionar nada más. Continuando con Ariel, que comentó muy brevemente que este mes solo se encargó de arreglar algunos errores y de estar por finalizarlas. Características del Maya. En este caso su sistema de locomoción y sus diferentes ataques dependiendo de la postura que tenga. Recuerden que el Maya podrá cambiar entre postura bípeda y cuadrúpeda. Resumiré en pocas palabras lo que dijo Wedge, quien es el sonidista, quien solo ha trabajado en las llamadas del Maya y el Rex. El animador Brian, comenta que ha estado trabajando y preparando las animaciones de las mecánicas del Rex subadulto, mencionando que en cada etapa del tiranosaurio es casi un animal distinto, por lo que será un animal muy variado y flexible en su crecimiento y jugabilidad. Luego pasa a comentar que el Maya sauria está completo en sus dos conjuntos de locomoción, es decir en su movimiento bípedo y cuadrúpedo. Y al parecer la locomoción del Austro-Raptor está pronto a su finalización. Y por último también menciono que creo unas herramientas para hacer el I, es decir como el esqueleto que se usa para hacer las animaciones, mucho más fácil de crear para cada animal. Haciendo que se pueda crear en un día en vez de una semana, que era lo que se tardara usualmente. Pasando a la parte más interesante del DevBlog, comenzado por Kissen, mencionando que el equipo ha estado ocupado bastante este mes, mencionando que los cambios de las migraciones, patrullas y dietas que vendrán harán que sea más flexible para poder crecer a tu animal, también algunos cambios que vendrán para la anidación. Queriendo que sea tanto beneficiosa tanto para los padres como para las crías, y traer formas para que sea más fácil jugar con tus amigos. Si bien también las patrullas tendrán cambios, no se mencionan porque todavía no fueron testeadas para determinar si funcionan, pero la idea general que quieran llevar no solamente con las patrullas sino que con la experiencia del juego en general, es que la isla se sienta más viva y dinámica. También se menciona que los ancianos está siendo desarrollados. Explicando un poco de cómo funcionará esta mecánica. Y es que los ancianos serán una etapa de crecimiento que se tendrá que conseguir cuidando y manteniendo en buenas condiciones a tu dinosaurio. Ya que hay dos tipos de vejez, existe esta etapa que se podrá desbloquear, que será una versión vieja de tu animal, pero que será más fuerte que su contraparte adulta. Y luego hay otro tipo de vejez donde tu dinosaurio será mucho más frágil y lento, no se confundan. Ya que tu animal de igual manera terminará siendo bastante débil una vez llegado a la etapa de vejez, pero si mantienes a tu animal en óptimas condiciones, podrás desbloquear o conseguir esta etapa previa donde serás mucho más fuerte que tu versión adulta. Acá podrán ver una explicación de cómo más o menos puede llegar a funcionar esta mecánica. Tengan en cuenta que sigue en desarrollo por lo que es posible que pueda llegar a cambiar. Y luego pasando a algo que muchos le gustará ver, y es que Kissen comentó acerca del trabajo que está recibiendo el rex y que es el animal más intensivo en desarrollar, debido a los cambios de jugabilidad que tendrá en cada una de su etapa. Y también diciendo que quieren que el rex realmente como si fuera un tiranosaurio, comenzando su vida como algo súper vulnerable pero cuando llegue a adulto, será en uno de los depredadores más poderosos de la isla. Algo que escuché mencionar la comunidad es que el rex tardaría alrededor de 18 horas en crecer sin dieta perfecta, implicando que con dieta perfecta tardaría alrededor de 8 a 9 horas en crecer. Como les menciono esto no es un comentario oficial, por lo que puede ser falso. Pero viendo como Kissen menciona que quieren hacer que el rex sea el depredador más fuerte de la isla, ciertamente me podría llegar a creer que tardará eso en crecer, también para evitar que haya muchos jugadores jugando como este animal, ya que traería cierto desequilibrio al ecosistema si fuese así. Por último, menciona que el mayasauria está casi completo, y que tendría que estar listo para hacer posiblemente las pruebas finales esta semana, considerando que sus mecánicas son bastante simples puede que lleguemos a poder jugarlo este año, ya que Kissen explica que su estilo de juego le permitirá defenderse de animales más pequeños que él, pero que si se encuentra con rivales más grandes, tendrá que considerar huir para sobrevivir. Llegando a la última parte de este devlog, tenemos un apartado del director, que menciona muchas cosas súper interesantes, comenzando por explicar los cambios que tendrá la migración y otras mecánicas que había mencionado Kissen, y es que ahora las zonas de migración fueron ajustadas para que tu dieta no se base solamente en las plantas adyacentes, obligando a que tengas que ir sí o sí a este lugar para no perder tus dietas. Por lo que ahora si vas a una zona de patrulla, será muy posible que encuentres a jugadores por estos lugares. Volviendo con la anidación, estará recibiendo más atención ya que crearán varias zonas para anidar como había en Spiro, las cuales tendrán diferentes diseños, habrá algunos comunes que permitirá a cualquier animal poder acceder, y otros lugares que serán más remotos donde solamente ciertas especies se les hará más fácil adentrarse para poder anidar. Y también los padres tendrán zonas de patrulla designadas para ellos para que se les haga más fácil encontrar nutrientes y recursos para mantener a las crías. Como nota final se menciona que se están realizando pruebas para permitir que los animales usen la llamada de cortejo, para buscar otros jugadores que quieran crear nido. Otro cambio que es muy interesante es que se estará actualizando la interfaz de usuario, es decir todo lo que tenga que ver con los menús, HUD, etc. Al parecer están yendo por un camino al estilo de consola como se vio en los vídeos oficiales como los de Roadmap o Tricams, también agregándole cierta pizca de lore. Y este mes en teoría tendríamos que poder ver una previsualización de cómo será dicho interfaz. Algo que se está testeando, y esto es referente al cambio que se realizó en la última actualización con respecto al spawn aleatorio, es que si bien ayudo a que los jugadores se esparcieran más por el mapa, causo un nuevo problema y es que ahora es muy difícil encontrarte con tus amigos, por lo cual han pensado en agregar la habilidad de que puedas aparecer a través de un código de aparición para permitir que puedas aparecer cerca de tus compañeros. Aunque esto todavía está en pruebas ya que quieren prevenir de que se abuse dicha mecánica, yo creo que será algo similar a las skins, donde podrás generar un código para pasarlo a tus amigos y aparecer en el lugar aproximado donde estén. Veremos si pueden llegar a implementar dicho aspecto que creo que ayudará mucho a resolver ambos problemas que el juego tiene. Luego las mutaciones recibirán algunos cambios. Para empezar algunas mutaciones representarán cambios estéticos, en este caso se menciona que si tienes la mutación o una jugabilidad caníbal, tu color de piel será alterada para demostrar qué tipo de jugador eres, haciendo que sea más fácil identificar a caníbales. Otras mutaciones serán considerablemente nerfeadas para darle un paso a los ancianos, ya que las mutaciones al parecer podrán ser acumuladas para que tenga un efecto más fuerte. Y finalizando el devlog, se menciona que se estará realizando un evento oficial, que será por tiempo limitado, probablemente sea para fechas de Halloween, es decir a finales de octubre, donde fue una propuesta hecha en poco tiempo para no comprometer el desarrollo general del juego, y que nos dan una pista y es que no habrá cura, esto probablemente sea un evento zombie. Ya que el año anterior para fechas de Halloween se hizo un vídeo donde se podía apreciar un carno zombie infectando a otro carnotauro, por lo que ciertamente es muy posible que este sea el caso. La verdad es que creo que es la primera vez que se realiza algo del estilo, por lo que será muy divertido y espero que sigan haciendo eventos de este estilo. Finalizando con el devlog podemos observar más skins de varios dinosaurios y también algunas animaciones, por lo que con esto los dejo y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!